Al menos 52 personas murieron y 105 resultaron heridas en un atentado el sábado contra un santuario sufí en Baluchistán, al sur de Pakistán. El ataque fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. La explosión ocurrió en medio de una muchedumbre de fieles durante una ceremonia en el santuario de Shah Norani, santo del sufismo. El sufismo es una rama mística del islam considerada como herética por algunos grupos islamistas radicales. El rescate de los heridos se ha complicado mucho debido a la ubicación de Baluchistán, una región montañosa a 760 kilómetros de Keta, la capital provincial. En Baluchistán, desde 2004, opera una insurrección separatista y los yihadistas.